Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dijimos a mí que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto, andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto, tamo cantando torta La que puede bailar, la que no puede soportar Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Era pa' la baby, me voy haciendo baby Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la fecha y ahora están pidiendo renky De estos campines, pero no me hablen de baby baby Aquí corremos vino rico, yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, alante mí los revivo Dicen que debo favores caros, sí me imagino Siento que ven, yo te vi, afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hagas de mienta de mí, pégate a mi VIP Eres un pussy, pues si me pillan saliendo desde la entrada Tienen que pueden leerme, porque me han visto en la puerta Quizá apaga las luces, te dejamos cura De mi gente prende los flashes y yo pido que los vean Pero mientras tanto, andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto, tamo cantando torta La que puede bailar, que no puede soportar Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Era pa' la baby, me voy haciendo baby Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la fecha y ahora están pidiendo renky De estos campines, pero no me hagan de baby Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho, ojalá Usted nunca desperté Aunque no pueda concha, maña que no se pronunciar Aunque toda la marca me quiera volversear Aunque no me quiera volversear No significa que yo voy a cambiarlo No significa que yo dejo de ser normal Me descante social Que no sepa confiar Que es nada personal Es que si cambien de color No me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar Cuando sienta mal, me voy a estar especial Me distingaste de mí, pero no sin señal Y mientras tanto, una mañequilla en Mallorca Mientras tanto, estamos contando nortas La que puede perder, la que no puede soportar Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Y pa' la baby, me voy haciendo baby Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la fecha y ahora están pidiendo renky De estos campines, pero no me voy a morir de baby Peace to God Peace to God